El que depositó dólares, recibirá dólares. ¡Síganme! ¡No me voy a desplazar! ¡No me voy a chascar! ¡Ey, ya sé que soy aburrido! Tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Y sí, pues gracias por todos lados. Obviamente, mucho más caro para lograr. Caminan sin ley, vestidos con su mejor color. Suelen venderte un destino, jugando con tu hambrienta ilusión. Mienten, quebrando a las voluntades ingenuas que cruzan por su camino. La justicia más que ciega no encuentra conciencia. Con su oscura lentitud, luz deja pasar. ¡Maza! Esto tiene que explotar. Con tu estúpida ambición, la mierda ya rebalsó. ¡Ya rebalsó! ¡Ya rebalsó! ¡Gracias! Tristes La historia te juzgará Prisionero de tu alma No seas de eso y comienza a pensar en la sociedad, en la sociedad Olvida las banderas contrarias y empieza a pensar en la sociedad Gracias por ver el video